¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del arte? Pinto por la necesidad de expresar lo que me pasa. El trabajo que realizo tiene que ver con la búsqueda de la armonía, la paz, el equilibrio y la sensibilidad. En el 2009 fui por primera vez a un taller de pinturas aquí en Rosario, tenía un poco de incertidumbre y miedo hasta que tomé el pincel y me enamoré de la espátula. Por ese entonces no sabía cómo, pero quería dedicarme a la pintura. Llevo siete años pintando y vendiendo mis obras. Eso me permite sostenerme y seguir apostando a este largo camino que recién empieza, y que con tanto esfuerzo construyo cada día. ¿En qué te inspiras y cuál es tu objetivo? Me inspira la naturaleza y sus formas, me guía una experimentación intuitiva. Comienzo mi trabajo creativo a partir de recuerdos, experiencias vividas. Mis composiciones están alimentadas por trazos, uso de espátula, la intensidad de la pincelada, manchas sin estructuras. Mi objetivo es la búsqueda de un lenguaje visual que logre conectar con el espectador y su historia de vida. Mi propósito es llegar a todo tipo de público, donde todas las personas puedan conmoverse. Poder transmitir algo, un mensaje o una sensación, entonces asumo cada acto creativo con compromiso y responsabilidad. Considero que el proceso creativo no termina con la creación de la obra sino en la búsqueda de una mirada que encuentre en ella una respuesta. ¿Cómo proyectas tu marca en el mediano plazo? Actualmente tengo muestra en Uruguay en Imperiale Art Gallery. Estoy preparando una serie de obras con materia prima de desecho bajo el concepto de reciclado y reutilización para una marca de Montevideo. Expongo en forma individual en Bada Directo de Artista La Rural Buenos Aires, donde estaré presentándome este año nuevamente. Y otros proyectos que estoy terminando de armar. ¿Cuáles son tus diferenciales siendo artista? La posibilidad de la originalidad. Puedo decir que encuentro en el arte mi lenguaje, y que trabajo creando piezas únicas y especiales, además de buscar equilibrio y armonía en la imagen lo hago desde el corazón, desde mi sensibilidad. Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente? Todos los errores y los aciertos me llevaron al lugar donde estoy, de todo aprendí algo, y estoy conforme con lo logrado, creo que no cambiaría nada. Seguiría mirando para adelante y apostando. ¡Gracias!